¿Qué tal banda? Esta vez les voy a enseñar a hacer el escudo de Capitán América de una manera bien sencilla. Vamos a ir muy rápido saltándonos algunos pasos porque está bien fácil y ya le he enseñado antes muchas de las cosas que tenemos que hacer. Primero vamos a utilizar un tubo, un tubito de PVC, así como este que tengo aquí. Los encuentran en cualquier ferretería y les vamos a hacer bastantes hoyos, más o menos midiendo el tamaño que vamos a necesitar. Ahí como pueden ver ya tengo varios hoyos y vamos a agarrar un alambrito. Un alambrito que es el que estoy usando de base en el centro y de ahí el tubito de una pluma lo saco para que pase a través de estos hoyitos. Y de ahí voy a hacer mi compás de este tamaño así grandote. Estoy utilizando foamy de 9 milímetros, goma eva de 9 milímetros. Aquí estoy usando de la que ya tengo, que yo compro en pliego, pero este mismo proceso o el escudo lo pueden utilizar. Pueden hacerlo sobre foamy de los que venden de tapetes, de tapetes de cuadros, de estos que ponen en los gimnasios. De hecho ahí al fondo se ve uno azul, si lo llegan a ver. De los que venden en el super, un cuadro de estos les puede servir para hacer el escudo. Y bueno ya una vez que hayan marcado el tamaño que quieren, ahí calculenle más o menos que tamaño lo quieren. Por eso les digo que les hagan varios orificios al tubo de PVC para que ahí vayan viendo más o menos que tamaño es el de su agrado. Este mismo proceso pueden hacerlo para un tamaño pequeño como si fuera para un niño o un tamaño grande para un adulto. El proceso es el mismo y una vez que ya lo tengan marcado pues lo vamos a recortar con el cúter, de preferencia que su cúter esté nuevo o con su navaja nueva. Para que corte bien a la perfección y no deje nada masticado el foamy, no se ve ahí feo. Entonces recuerden que la navaja de preferencia que sea nueva y ahora sí a cortar todo el círculo de lo que va a ser el escudo. Aquí está lo que les mencionaba, pueden hacerlo en una como esta, en un cuadro de tapete del de foamy. También es grueso, también viene como de 9 o 10 milímetros. Ya nada más al momento de que agarren su compás pues midan que no se salga del cuadro. Y ahora sí, ahí está, ya marcamos nuestro, ahí está marcado nuestro punto en medio que es de donde pusimos el alambrito de base. Que fue el soporte de nuestro compás que hicimos. Y ahora vamos a hacer una división, una división como de pizza. Ahí estoy marcando, del punto medio, del punto del centro hacia, hacia abajo, hacia afuera. La abertura, ese espacio que está ahí, yo lo hice de 10 centímetros, perdón, hice el espacio de 10 centímetros. Pero al momento de cerrarlo sentí que me quedó un poquito más curviado de la cuenta. Así que ustedes ponganle 8 centímetros de preferencia. También depende, repito, depende de qué tan grande sea el escudo, de qué tan grande lo estén haciendo. Yo lo hice aquí a medida de un cuadro de estos de foamy, de los del piso de foamy. Pero bueno, ahí es cuestión de que ustedes calculen del tamaño que ustedes lo vayan a hacer. De todos modos, el corte este no debe ser muy grande. Les repito, si ustedes lo van a hacer de este tamaño, del tamaño del cuadro de foamy. Pónganle 8 centímetros ahí abajo en la abertura. En la abertura esa de la división, del corte de pizza ese que estamos haciendo. Y bueno, una vez que ya lo tengan marcado, pues lo vamos a recortar. Nuevamente, les recomiendo al 100% aquí que la navaja esté nueva. Para que no quede nada masticado, que el corte se vea perfecto, que quede totalmente lisito. Para que al momento de unirlo, no quede feo o no tengamos que rellenar tanto. No quede masticado. Y tratar de que no se vea la unión ya una vez que el escudo esté terminado. Así que cortamos ese pedazo. Bien, ahí estoy aplicando ya el pegamento en ambos lados, en todo lo que corté. Estoy utilizando, y les recomiendo que utilicen pegamento de contacto. Es el pegamento amarillo que venden en las tapicerías. Como el que hay de la marca Resistol 5000. El Resistol 5000 es algo caro. Pueden encontrar más barato en las tapicerías, donde venden cosas para muebles. Para tapizar muebles o peleterías, se llaman, donde venden productos para calzado o cuero. Ahí encuentran este cemento o pegamento de contacto. Normalmente viene de color amarillo. Este tienen que aplicar en ambos lados, donde van a pegar. Y de ahí dejar secar unos, bueno, al natural dejar secar unos 5 minutos. O si le meten secadora, pues en un minuto ya está listo. Y ya nada más de ahí tienen que juntar las piezas, las partes. Y ya queda pegado. Antes de pegarlo, antes de juntarlo, tienen que hacer las marcas de las divisiones que lleva el escudo. Esto, pues, recomiendo que lo hagan antes de cortar, de separar el pedazo este que hicimos como de pizza. Digo, aquí yo ya lo recorté, pero pues ustedes sí lo van a hacer. Antes de recortarlo, primero háganle los otros círculos, las otras divisiones. Aquí yo lo estoy dejando, cada división la voy a dejar a 6 centímetros. Ahí le estoy midiendo a partir de la orilla a 6 centímetros. Entonces, estas van a ser mis divisiones. Les repito, aquí yo ya recorté el pedazo ese, pero bueno, igual lo puedo hacer. La cosa es que lo hagamos y lo marquemos antes de pegarlo. Porque una vez que lo peguemos, ya se va a hacer la curva del escudo. Y ya no nos va a dejar hacer estas líneas, estas marcas, con el compás que hicimos del tubo de PVC. Así que esto debe de ser cuando esté plano el foamy, hacer las marcas estas. Les repito, ya sea que ya lo hayan cortado la pieza esta o antes, pero debe de ser antes de pegarlo, cuando esté totalmente plano. Ok, una vez ya que estén las marcas, recuerden que ya marcamos, lo marqué yo a 6 centímetros. Cada 6 centímetros marqué una raya que va a ser las divisiones que va a tener el escudo. Por ahí debe de pasar mi pluma. Y nuevamente pongo el alambrito, hago mi compás con el tubo de PVC. El alambrito debe de quedar en el punto del centro, del punto donde partimos al principio, al momento de cortar el escudo. Digo, aquí ya hice yo el corte, este corte que aparece ahí de pizza, el hueco este. Y ahí en la mera esquinita donde empieza el corte, ahí es donde yo estoy poniendo la punta del alambrito. Se me complica un poco porque pues ya hice el corte, por eso les digo que antes de hacer el corte, hagan estas marcas, estas divisiones que va a llevar. Y bueno, ahí está. Ahora sí, debo de poner mi pluma en los otros hoyitos que hice en el tubo de PVC. A manera de que concuerden con las marcas que yo ya hice, de los 6 centímetros, de cada 6 centímetros hacia adentro. Y si el tubo no coincide, los hoyitos que tienen, bueno, pues van a tener que hacerle más hoyitos. Los hoyitos se los pueden hacer con un pica hielo, con una punta, calentándola y atraviesan el PVC. O yo con el dremel, con la punta de taladro, con eso se los hice. Y el caso es que deben de tener los hoyitos a la medida que entre la pluma para hacer estas divisiones. Y de preferencia que no tengan gatos cerca, así como este que yo tengo aquí porque me está estorbando, para hacer las líneas. Bien, ahí ya están marcadas las líneas que debe de llevar, las divisiones que va a llevar. De los colores, del rojo, plata y el azul, que es el del centro. Y ahora sí, voy a pegar. Como les dije, este pegamento se deja reposar, se deja secar unos minutos. Aquí ya en lo que yo trabajé, ya secó. Y ahora sí, sin problema, ya nada más empiezo a pegarle. Tengan mucho cuidado al momento de pegar, al momento de unirlo, que quede lo más exacto posible. Que casi no se vea la unión. Traten de hacerlo con cuidado. Ahí está, ya lo pegué. Y en este caso sí quedó bastante muy bien pegado. No se ve casi el empate. Una vez que ya esté pintado, pues bueno, va a desaparecer mucho más. Así que traten de hacerlo con la más precaución posible que puedan tener. Y ahí está, ya están marcadas las divisiones. Ya como ven, ya al momento de juntarlas, se ven exactas también las divisiones. Esto no importa, ya sea que lo hayan hecho antes de cortar el pedazo, el pedazo ese de pizza. O después de que lo hayan recortado, no importa. Como les dije, tienen que hacerlo antes de pegarlo. Porque como ven, ahí ya se hizo la curva. Si lo hacen ya una vez cuando está pegado y ya está hecho la curva, pues el compás ya no va a estar plano. Ya no los va a dejar hacer bien las divisiones. Ya no va a quedar derecho. Ok, y una vez que ya lo tengan, van a hacer los recortes con el cúter. Entonces, ya saben, el corte superficial, que no entre totalmente el cúter, solamente por la parte de arriba. Si no han hecho esto, si es la primera vez que lo ven, que ven mis videos, si no han hecho esto, practiquen primero en un pedazo de foaming. Para que no vayan a echar a perder ya lo que llevan de trabajo del escudo. Practiquen en un pedazo de foaming. Solamente es un corte superficial. Solo debe entrar la punta, no debe entrar toda la hoja del cúter. Para que corte y ya de ahí le van a meter calor. Y el foaming se va a abrir. Con calor se va a abrir. Pueden hacerlo con pistola de calor o pueden hacerlo con un encendedor. Nada más, igual, también si lo van a hacer con encendedor, practiquen antes. Ya que tienen que medir la distancia y la velocidad con la que mueven el encendedor. Para que no se vaya a quemar el foaming y se pone feo. Tienen que moverlo, el encendedor tienen que moverlo rápido. Sobre donde hicieron el corte. Y así van a hacer todas las divisiones, todos los cortes. Ya nada más ahí le rezanan la unión, así como aquí. Ya está rezanado. Ya les he enseñado los rezanadores. Y ya una vez que esté eso, ya saben, tres capas de pegamento blanco con pintura acrílica. No importa el color, yo lo apliqué negro. Y después, ya una vez que están las tres capas de pintura acrílica, le apliqué aerosol plata para pintarlo. Y una vez que ya está la base de aerosol plata, vamos a empezar a cubrir las partes para que meterle la otra pintura, para que no se pinte de más. Vamos a utilizar cinta masking. Aquí, como ven, ya pinté la parte del centro. El proceso es el mismo. No importa de qué color quieran empezar a pintar. Tienen que tapar, tienen que sellar, proteger con cinta masking. Las orillas tienen que hacerlo con mucho cuidado. Ir cortando. Ahí ustedes van a tener que ir viendo cómo se acomodan, si con pedazos largos o pedazos cortos de cinta masking. Y tienen que pegarlo exactamente en la orillita de las divisiones. Cada vez que agarren un pedazo de cinta masking, traten de pegárselo en su piel para que le quite un poco lo pegajoso. Ya que si no, se van a traer el escudo, la pintura que ya le pusieron al escudo, la pintura plata. Igual, entre cada pintura que le den, por ejemplo, la plata, déjenla secar una hora en lo que empiezan a aplicarle la cinta para aplicar el segundo color. Igual, si ya aplicaron el azul, déjenlo reposar una hora a que seque bien, antes de aplicar la cinta para poner el siguiente color. Y así, cada pieza, entre cada pintura, déjenla reposar una hora para que seque bien. Y aún así, a la cinta, les repito, póngansela, antes de pegarlo, póngansela en su brazo o en su pierna, donde quieran, para que le disminuya un poco lo pegajoso. Porque si no, se va a pegar y se va a traer la pintura que ya pusieron. Y les repito, aquí, guíense bien con las líneas que ya le hicieron, con las marcas, para que vayan pegando la cinta y quede exacto. Y les repito, no importa de qué parte empiecen, sí, del azul, del rojo. Igual pueden apoyarse con papel, en el caso del azul, yo puse cinta alrededor y ya de ahí le puse papel para no gastar tanta cinta para todo el escudo. Y pues de ahí, a pintar, aquí, ya saben, yo todo lo metí en el aerosol, no lo hago con acrílicas para que se vea un poquito mejor el acabado. Y aparte, es más rápido, como ven, ahí ya encinté, protegí el azul y protegí la otra línea que se queda en plata. Y ya de ahí le metí aerosol rojo, así como aquí. Ahí ya queda abajo de la cinta protegido el azul y protegido el plata. Y ahí ya, al retirar la cinta, retírenla con cuidado para que no se vaya a traer la pintura. Les repito, déjenla reposar entre cada mano de pintura una hora. Y ahí está, ya están los colores base. Ahora vamos con la estrella, la estrella ya les voy a dejar el diseño en la página de Facebook. Ahí les voy a dejar, ahí búsquenla, ya saben, en el álbum de tutoriales de YouTube. Vamos a ponerla sobre foamy de 2 milímetros, foamy blanco, 2 milímetros del más delgadito. Y vamos a hacer la estrella que trae aquí los grabados estos. Le vamos a retirar, aquí ya marqué la estrella, el dibujo de la estrella ya la marqué. Y ahora le voy a retirar el contorno que trae. Solamente se lo voy a retirar a dos picos para poder pintarlos, para poder dibujarlos a la medida. Con los otros picos que aún tienen el contorno, con eso me guío para no me salga el espejo. Espero me entiendan. Como ven, ahí nada más quité dos contornos. Ya nada más voy girando la estrella para seguir marcando ese contorno, ese margen que lleva en los otros picos. Y ahí está, de ahí le giro para pintar los otros. Y ya así tengo marcado perfectamente todo el contorno de la estrella como debe de ir, derechito. Bien, ahí ya están marcados el contorno. Ahora voy a recortar todo un pico yéndome hasta la parte de adentro de la estrella, hasta el centro. Ya ven que tiene ahí unas divisiones. Y el pico lo voy a recortar de los que dejé con el contorno original. Para igual ponerlo y con ese mismo me va a guiar para hacer la marca, para hacer las divisiones hasta el centro. Ahí está, así lo marco. Ahora me voy con el otro pico. Y ahí solito me va guiando, ahí solito va quedando exacto. Así como ven. Ok, ya una vez marcado empiezo a hacerle las marcas con el cúter para nuevamente hacer el detalle de calor y que se abra. Ahora, aquí está más difícil porque es foamy delgado, es foamy de 2 milímetros. Así que el corte debe ser con muchísimo más cuidado para que no atraviesen el foamy. Les repito, aquí sí de preferencia practiquenlo antes en un pedacito de foamy, antes de hacerlo. Porque si el cúter está, si la hoja está nueva y aparte el foamy es muy delgadito, es muy fácil que le vayan a atravesar la navaja. Aquí sí deben de tener un pulso de cirujano, un pulso de Doctor Strange. Así que primero practiquenlo antes, antes de meterle los cortes. Debe de ser el corte sumamente superficial a manera de no atravesar el foamy. Ok, y ya saben, una vez que esté hecho esto, le vamos a meter calor, ya sea con pistola de calor o con un encendedor. Para abrir los detalles y que se queden marcadas las líneas, estas que acabamos de hacer. Ok, y ya una vez hecho esto, pues ahora sí la recortan para separarla y la vamos a pintar. Ya saben, le vamos a dar tres manos de pegamento blanco con pintura acrílica. Ya nada más entre cada capa, con un palillo traten de limpiarle los cortes, las divisiones que le hicimos. Y ya después de ahí la vamos a pintar con plata, con aerosol. Aquí de preferencia la pinté solita, ahí le puse un pedazo de cinta para pegarla a la tabla donde la estaba yo pintando para que no se me mueva. Y ya por último, atrás del escudo, ya le puse aquí este pedazo de foamy enrollado con cinta de aislar y con correas de las de tipo mochila. Le aumente más foamy de 9 milímetros, no se ve muy estético, pero pues es la parte de atrás, no importa tanto. Lo que nos importa es la parte del frente, le metí estos pedazos de foamy para reforzarlo, para que no me quede muy blando. Y ahí está, listo, bien sencillo, no se va a gastar mucho y lo van a hacer súper rápido. Es uno de los detalles más rápidos que hemos hecho. Y ahí está, el escudo del Capitán América Banda. Y pues eso es todo, espero les haya gustado, ya saben, compartan el trabajo, denle like, síganme en mis redes sociales y nos vemos en la siguiente banda. Chao.